Con sentimiento para ti Tanis Carrión Te representamos chicos Aunque usted no lo crea Quédate No te vayas tan temprano Y dejemos que la aurora No se encuentre siempre así Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Te separe así de ti Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a avanzarte Paz no abre mi corazón Quédate No te vayas tan temprano Quédate No te vayas tan temprano Quédate 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 No te vayas tan temprano Que la aurora Quédate No te vayas tan temprano Así de ti Si te vas No te temas tu sonrisa Y de tus pies esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Vas a abrir mi corazón Producciones Aries Records Y en Tehuacán Puebla El sonido Luz 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 En ZIN Luz Luz Luz